Auxilio de los cristianos, Santísima Virgen María, Ruega por nosotros, tus hijos amados. Ruega por nosotros, auxilio de los cristianos. Acuérdate, oh Madre Santa, que jamás se ha oído decir que alguno a ti haya acudido sin tu auxilio recibir. Dios te salve, María, María auxiliadora. Dios te salve, María, nuestra Madre protectora. Auxilio de los cristianos, Santísima Virgen María, Ruega por nosotros, tus hijos amados. Ruega por nosotros, auxilio de los cristianos. Con fe, Madre querida, tu auxilio vengo a implorar. Te entrego toda mi vida, de rodillas ante tu altar. María auxiliadora, Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros, que recurrimos a ti. Auxilio de los cristianos, Santísima Virgen María, Ruega por nosotros, tus hijos amados. Ruega por nosotros, auxilio de los cristianos. Por eso, con gran confianza, humilde y arrepentido, lleno de amor y esperanza, este favor yo te pido. Que haya paz en el mundo, y ya no sufran los niños. Amarnos unos a otros, como Jesús nos ha pedido. Auxilio de los cristianos, Santísima Virgen María, Ruega por nosotros, tus hijos amados. Ruega por nosotros, auxilio de los cristianos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Día Quinto Oh querida Madre Virgen María, que en el triunfo de Pío VII mostrasteis vuestro eficaz patrocinio. Desplegad vuestro piadoso manto sobre toda la Iglesia Católica, y especialmente sobre su augusto Jefe, el Sumo Pontífice. Defenderle en todo momento de los ataques de sus muchos enemigos. Libradle de todas sus aflicciones, y asistirle siempre, para que pueda guiar segura al puerto de salvación, la navecilla de San Pedro, triunfante de las oleadas que amenazan sumergirla, así sea. Curación del Señor Cota En 1865, el varón comendador Cota, banquero de Turín y senador del reino, hallábase desahuciado moribundo. Don Bosco llegó a hacerle una visita. Padre mío, esta será la última vez que os veo, díjole el enfermo con voz apenas perceptible. Yo me voy, no pasaré el día. Oh no, señor comendador, la Santísima Virgen os necesita todavía en este mundo, y quiere que la ayudéis en la construcción de su iglesia. De buena gana lo haría, pero los médicos ya no me dan la menor esperanza. Y bien, ¿qué harías si María Auxiliadora os devolviera la salud? Ah, si yo sanara, daría por seis meses, dos mil francos cada mes para su iglesia. Perfectamente, yo voy a poner en oración a todos mis niños. Tres días después, anunciaron a Don Bosco una visita. Era el varón Cota, completamente sano, que venía a presentar su primera ofrenda a María Auxiliadora. Muchas otras ha hecho después a su iglesia. Consuelo del cristiano María Auxiliadora A ti, cuya potencia del sarraceno impío, venciendo el poderío, salvó la cristiandad. Rogamos que hoy la salves del vicio y la mentira. De Dios calma la ira, destruye la maldad. La nave de San Pedro, en esta mar bravía, con mano fuerte guía, al puerto hasta llegar. Sostén al gran piloto, protege al Padre Santo. Sobre él tiende tu manto, que es manto tutelar. Consuelo del cristiano María Auxiliadora Al alma que te implora Escucha con piedad Confunde a los malvados, que dueños de la tierra. A Cristo hacen la guerra, siguiendo Lucifer. Tu cetro poderoso derrote sus legiones. Ondulen tus pendones, triunfantes por doquier. Cual planta delicada que la corriente mece En este mundo crece la tierna juventud Oh madre, no permitas que se aje su belleza Concédele pureza y amor a la virtud Consuelo del cristiano María Auxiliadora Al alma que te implora Escucha con piedad Enseñale amorosa a los místicos raudales De vida manantiales que brotan del altar Condúcela al banquete de santidad venero Y guste del cordero que es célico manjar Acude en mi socorro, oh virgen poderosa Si pérfida me acosa maligna tentación Ahuyenta del demonio el silbo traicionero Servirte solo quiero, te doy mi corazón Consuelo del cristiano María Auxiliadora Al alma que te implora Escucha con piedad Alábente por siempre Auxilio del cristiano La lengua del humano Y el alto serafín Tu nombre lo repitan Los ecos del torrente Y en alas del ambiente Resuenen el confín Inclínense los cielos Al ver tu hermoso talle La perla allá en el valle Inclínese también Los hombres te saluden Tres veces cada día Y en grata melodía Te den el parabien Consuelo del cristiano María Auxiliadora Al alma que te implora Escucha con piedad Las súplicas atiende De tus fieles devotos Despacha nuestros votos Oh madre de bondad La gracia que te imploro Otórgame clemente De dones eres fuente Y fuente de piedad Jamás se huyó del mundo En la extendida esfera Que alguno a ti acudiera Sin ver tu compasión Por eso hoy a tu trono Me llego con confianza Pues sé que mi esperanza No encierra una ilusión Consuelo del cristiano María Auxiliadora Al alma que te implora Escucha con piedad Del cielo la vereda Enséñame cual faro Feliz bajo tu amparo Mi vida ha de pasar Sin miedo a las borrascas Iré cual navecilla En la celeste orilla Tu rostro a contemplar Mas antes en el día De mi postrera hora María Auxiliadora Tu auxilio invocaré Y entonces confiado Envuelto entre tu manto Con sueño dulce y santo En paz me dormiré Consuelo del cristiano María Auxiliadora Al alma que te implora Escucha con piedad María Santísima María Santísima Madre de bondad Y misericordia Quien a menudo Con vuestro patrocinio Vibrasteis al pueblo cristiano De los asaltos Y ferocidades De los musulmanes Libertad Os suplicamos Nuestras almas De las acometidas Del demonio Del mundo Y de la carne Y haced que podamos En todo tiempo Alcanzar completa victoria Sobre nuestros enemigos Así sea María Auxilio De los cristianos Ruega por nosotros Dios te salve Reina y madre Madre de misericordia Vida dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos Los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle De lágrimas Ea pues Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa madre de Dios Para que seamos Dignos de alcanzar Las promesas Y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Oración de San Juan Bosco A María Auxiliadora Oh María Virgen poderosa Grande e ilustre Defensora de la Iglesia Singular Auxilio de los cristianos Terrible como un ejército Ordenado en batalla Tú sola has triunfado De todas las energías Del mundo Oh madre En nuestras angustias En nuestras luchas En nuestros apuros Líbranos del enemigo Y en la hora de la muerte Llévanos al cielo Amén Cuando todo es inútil Nos queda María Es decir Cuando se han agotado Todos los recursos Cuando ya no hay Esperanzas humanas Cuando ya no hay Remedio Queda María Cuando en el hogar Hay algo Que se está arruinando Irremediablemente Cuando ves que la felicidad Ya no tornará Que la comprensión Entre las personas Ya no se podrá recuperar Entonces No se te olvide Queda María Pero sobre todo En nuestras penas Íntimas Cuando nos damos cuenta De que no logramos Lo que aspirábamos En santidad En renovación En éxito En éxito En conseguir el ideal No se te olvide Queda María En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Novena de la confianza Madre amable de mi vida Auxilio de los cristianos La gracia que necesito Pongo en tus benditas manos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Tú que sabes mis pesares Pues todos te los confío Da la paz a los turbados Y alivio al corazón mío Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén No es verdad Madre del alma Que en ti encontraré Consuelo No es verdad Que tú me amas Y me miras Desde el cielo Y aunque tu amor No merezco No recurriré A ti en vano Pues eres Madre de Dios Y auxilio De los cristianos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Acuérdate Oh Madre Santa Que jamás Se ha oído decir Que alguno A ti haya acudido Sin tu auxilio Recibir Por eso Con fe y confianza Humilde y arrepentido Lleno de amor Y esperanza Este favor Yo te pido María auxiliadora Ruega por nosotros María auxiliadora Ruega por nosotros María auxiliadora Ruega por nosotros Auxiliadora Madre querida Virgen bendita Y amada Auxiliadora Madre querida Virgen bendita Y amada Tus hijos Somos María Y hoy venimos A cantarte Unidos con alegría El corazón A ofrendarte Tus hijos Somos María Y hoy venimos A cantarte Unidos con alegría El corazón El corazón A ofrendarte Auxiliadora Madre querida Virgen bendita Y amada Auxiliadora Madre querida Virgen bendita Y amada María María eres mi auxilio María eres mi guía María eres mi madre Auxilio de los cristianos María eres mi auxilio María eres mi guía María eres mi guía María eres mi guía María eres mi madre Auxilio de los cristianos Auxiliadora, Madre querida, Virgen bendita y amada Auxiliadora, Madre querida, Virgen bendita y amada En ti confió Don Bosco, en ti confiamos nosotros En ti confío a todo el pueblo y en ti confío hasta el cielo En ti confió Don Bosco, en ti confiamos nosotros En ti confía a todo el pueblo y en ti confío hasta el cielo Auxiliadora, Madre querida, Virgen bendita y amada Auxiliadora, Madre querida, Virgen bendita y amada Auxiliadora, Madre querida, Virgen bendita y amada Madre querida, Virgen bendita y amada